Fórmula 1, Liga Holandesa SAB 13, 046 y 30 de la tarde HZ Alkmarazeta, ADO Denja Agade, SAB 13, 046 y 30 de la tarde HAYAXAD, Excelsior SLIG, SAB 13, 048 y 45 de la tarde HFEI en ORDFEI, Heracles HCLIG, SAB 13, 048 y 45 de la tarde HFORTUNAS y TARDE FSI, I, VVVVVV, Liga Belga SAB 13, 046 de la tarde HZULTE VAREYEM WRG, ROYAL EXCEL MUSCRON RMP, SAB 13, 046 de la tarde HKFCOB ERSOT WILRIC KBWEE, SPNUP, SAB 13, 048 de la tarde HKORTRIC KOR, UNION SENGILUAS USG, SAB 13, 048 de la tarde HSTVVSTR, KVOSTENDEO, SAB 13, 048 de la tarde HZULTE BRUG, SAB 13, 048 de la tarde HZULTE BRUG, SAB 13, 048 y 30 de la tarde HZULTE GNT, ROYAL ANTWERP RAN, SAB 13, 046 de la tarde HZULTE BRUG, 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 Barcelona Bar, SAB 13, 048 y 30 de la tarde H. Manresa Man, Guipuscoa B. GBC, SAB 13, 048 y 30 de la tarde H. Tenerife Ten, Murcia Mur, NBA SAB 13, 048 y 30 de la tarde H. F. Filadelfia 76ers PHI, Brooklyn Nets BKN, SAB 13, 0411 de la noche H. Toronto Raptors Tor, Orlando Mágico RLIG, Liga Iberdrola SAB 13, 0411 de la mañana H. Rayo Vallecano Femenino R.A.Y.F. Español Femenino SPF, SAB 13, 0411 de la mañana H. Fundación Albacete ALBF, Athletic Club Femenino ATHF, SAB 13, 041 de la tarde H. Real Betis Feminas RBF, Sevilla Femenino SVF, SAB 13, 046 y 30 de la tarde H. F. C. Barcelona Femenino FCBF, Málaga CF Femenino MALF. Español Femenino